Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. En la ceremonia de entrega de premios Golden Butterfly de este año, la joven y talentosa actriz La Turcoglu dejó su huella esa noche al ganar el premio en la categoría Signing Stars. Los premios Golden Butterfly, uno de los premios más prestigiosos de la televisión y el cine turco, se otorgan cada año a los nombres que destacan por su éxito en el sector. La Turcoglu logró un gran éxito al coronar su debut en la industria con un premio por su papel de doga en la serie de televisión KZLC Cacerbetti. El joven actor recibió la máxima puntuación del público y de la crítica y logró dar a conocer su nombre a un público más amplio. Turcoglu, quien subió al escenario en la ceremonia de entrega de premios Golden Butterfly, pronunció un emotivo discurso y afirmó que era un gran honor para él ganar este premio. El joven actor destacó su compromiso con sus proyectos y su amor por la industria, y afirmó que se hará un nombre con los proyectos que compartirá con el público en el futuro. Si bien la bella actriz está ascendiendo rápidamente en su carrera, parece que ha entrado en un periodo en el que tomará una decisión difícil. Aquí tenéis los detalles de nuestras novedades. Las noticias sobre el matrimonio de la famosa pareja Tla Turcoglu y Alpnavruz abundan en el mundo de las revistas. Se supo que el guapo actor Alpnavruz le propondrá matrimonio a su novia de muchos años, Tla Turcoglu. Si bien este momento especial llenó de alegría a los fanáticos de la pareja, la prensa sensacionalista cubrió extensamente este romántico evento en los titulares. La relación entre Tla Turcoglu y Alpnavruz ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo, y los fans siguieron con gran interés los momentos llenos de amor mutuo de la pareja. La pareja, que recientemente llevó su relación a un nivel más serio, entusiasmó a sus fans con su decisión de casarse. Esto se reflejó en el mundo de las revistas con la información filtrada del círculo cercano de la pareja de que Alpnavruz estaba preparando una propuesta de matrimonio para Tla Turcoglu. Si bien se afirma que los preparativos continúan en gran secreto, se dice que Alpnavruz le propondrá matrimonio en un momento romántico y especial. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Era una cuestión de curiosidad cómo se desarrollaría este momento tan especial, dónde y qué tipo de ceremonia nupcial celebrarían los novios. Si bien la decisión de casarse de Sla Turcoglu y Alpnavruz crea una atmósfera romántica en el mundo de las revistas, los fanáticos que escuchan esta buena noticia envían hermosos mensajes de felicitación a la pareja en las redes sociales. Si bien la prensa sensacionalista y los fanáticos esperan ansiosamente la propuesta de matrimonio de la pareja y los detalles posteriores de la boda, parece que ha comenzado un viaje matrimonial en el que Sla Turcoglu y Alpnavruz se están preparando para presenciar su felicidad. El mundo de las revistas está sacudido por una noticia que llegó como una bomba a la agenda, el conflicto entre la famosa actriz Sla Turcoglu y su amante. Alpnavruz sobre el matrimonio. Según la información obtenida del círculo cercano de la pareja, resultó que el círculo cercano de Sla Turcoglu no se mostró muy positivo sobre el tema del matrimonio, mientras que Alpnavruz se apresuró a este respecto. La relación de Sla Turcoglu y Alpnavruz fascinó al mundo de las revistas durante mucho tiempo, y se ganó el corazón de sus fans con sus momentos románticos. Sin embargo, este conflicto entre la pareja por llevar su relación a una nueva etapa es muy comentado en la prensa sensacionalista. El círculo cercano de Sla Turcoglu afirma que la joven actriz aún no piensa en casarse y quiere centrarse en su carrera. Por otro lado, las prisas de Alpnavruz por casarse han provocado pequeñas tensiones entre la pareja. Según la información obtenida por reporteros de revistas, se dice que Alpnavruz decidió proponerle matrimonio a Sla Turcoglu, pero esta decisión fue recibida negativamente por algunas personas cercanas al joven actor. Las diferentes expectativas de la pareja sobre este tema parecen haber puesto su relación en un periodo problemático. ¿Cómo afectará este conflicto a la relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz sigue siendo un tema de curiosidad en la agenda de la revista? Parece que en los próximos días quedará claro cómo la pareja superará este difícil proceso y encaminará su relación. Hay novedades sorprendentes en el mundo de las revistas. El conflicto de la famosa actriz La Turcoglu sobre el matrimonio ha adquirido ahora una nueva dimensión con la intervención del padre de Sla. Según la información obtenida, el padre de Sla Turcoglu advirtió a su hija que debería tener más cuidado con el matrimonio. Esta advertencia estaba en la agenda de la revista como un acontecimiento notable dentro de la familia Turcoglu. Se afirma que el padre del famoso actor estaba preocupado por el conflicto matrimonial de Sla, y aconsejó a su hija que tuviera más cuidado. Los rumores de que Sla Turcoglu quiere centrarse en su carrera, y no se siente cómoda con las prisas en casarse parecen haber aumentado las reservas de la familia sobre este tema. La advertencia del padre Turcoglu sobre este tema reveló las diferencias de opinión dentro de la familia, y el conflicto emocional de Sla con respecto al matrimonio. La prensa sensacionalista sigue con curiosidad cómo aborda la familia de Sla Turcoglu esta situación, y qué impacto tiene el conflicto sobre el matrimonio. Si bien esta advertencia del padre de Sla Turcoglu complica aún más el conflicto de la pareja sobre el matrimonio, el público sigue de cerca estos acontecimientos. En los próximos días se espera con impaciencia cómo se desarrollará este conflicto en la relación entre Sla Turcoglu y Alpnavruz y qué actitud adoptará la familia al respecto. Han surgido nuevas acusaciones sobre el conflicto entre los famosos actores Alpnavruz y Sla Turcoglu, seguidos de cerca por el mundo de las revistas, en relación con el matrimonio. Según la información obtenida, se afirma que Alpnavruz hizo un intenso esfuerzo para persuadir a Sla Turcoglu para que se casara, pero ella rechazó la oferta, alegando que la bella actriz era menor de edad. Se afirma que Alpnavruz quería llevar su relación a un nivel más serio y, en consecuencia, decidió hacerle una propuesta de matrimonio a Sla Turcoglu. Sin embargo, se dice que el joven actor pensó que aún no estaba listo para esta oferta y la rechazó, con la excusa de que era demasiado joven. Los pensamientos de Sla Turcoglu de que, a pesar de su corta edad, quiere centrarse en su carrera y no quiere apresurarse a casarse, parecen ser la base de este conflicto entre la pareja. La prensa sensacionalista analiza ampliamente los esfuerzos de Alpnavruz para persuadir a Sla Turcoglu, las decisiones del joven actor sobre este tema, las diferencias de opinión entre la pareja. Después de estas acusaciones, surgió la curiosidad de saber cómo Alpnavruz haría la propuesta de matrimonio, y cómo respondería Sla Turcoglu a esta propuesta. El mundo de las revistas continúa siguiendo de cerca el desenlace de este conflicto en la relación de pareja, y cómo la pareja superará este difícil proceso. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.